Un acertijo Si la química es una ciencia en busca de hechos ¿Por qué la imaginación es tan importante? La respuesta está envuelta en misterios ¿Por qué hay enormes volcanes llenos con líquido sulfúrico en este distante planeta? ¿Cómo operan las drogas dentro de nuestros cuerpos? ¿Y qué explica el comportamiento de los gases expuestos a diferentes presiones? Los químicos saben cuando investigan los sucesos que no pueden ser observados directamente Entonces, la imaginación constituye el primer paso dirigido a modelar lo invisible Me encuentro en uno de mis lugares favoritos El ala este de la Galería Nacional de Washington Veamos algunas de las esculturas Y aquí esta maravillosa escultura de Alberto Giacometti Una mujer sentada, menos estilizada que en sus representaciones habituales Ustedes saben, no cabe duda que Giacometti usó un modelo de arcilla Al construir esta figura de bronce Y para darle otro sentido a la palabra modelo Esta escultura, todo el arte Nos da una representación de la esencia, de una emoción De alguna respuesta a una parte del mundo natural que nos rodea Los químicos también quieren entender el mundo en el que vivimos Y para hacerlo tenemos que formular hipótesis y modelos Los modelos que usamos son diferentes de aquellos que tienen los artistas Por ejemplo, diferentes de esta hermosa escultura de Isamunoguchi Los químicos a menudo tratan de observar cosas que no podemos ver o tocar directamente Algunas cosas son demasiado complejas para ser estudiadas directamente Un gas está formado por miles de millones de pequeñas partículas Hay demasiadas de ellas para observarlas de una sola vez Por eso se usan modelos para predecir su conducta Hay procesos que suceden demasiado lentamente Sucesos geoquímicos que produjeron este carbón Tuvieron lugar durante millones de años Algunas cosas están demasiado lejanas como para estudiarlas de primera mano La química en estos planetas alejados Solo puede ser supuesta mediante observaciones indirectas y de largo alcance Incluso, cuando podamos observar de cerca los sucesos Necesitaríamos modelos para comprender la química que los produjo Desde la química de grandes cuerpos de nuestro universo O hasta el comportamiento de partículas que desde tan pequeñas son invisibles Los químicos utilizan modelos para imaginar Después verifican las explicaciones Necesitan modelos porque estos sucesos son como cajas negras que no pueden abrirse ¿Cómo fabrican los científicos estos modelos para revelar misterios tan profundos? Para liberar estos secretos, nuestro demostrador Don Showwater fue a una clase de sexto grado Estamos hoy aquí para resolver un problema Muchas veces en química no podemos ver bien lo que estudiamos En realidad no podemos visualizarlo en absoluto De modo que hoy con ustedes haremos algunos experimentos Estos incluyen dos cajas Lo que queremos saber es qué hay dentro de estas cajas Correcto La caja está cerrada De modo que no podemos ver qué hay dentro de ella Ahora lo que queremos es que formen en su mente un modelo ¿Ustedes saben lo que es un modelo? ¿Qué es un modelo? Un modelo es una especie de idea No un modelo como un modelo de aeroplano Sino un modelo de un esquema mental ¿Qué podrían hacer para poder decir qué hay dentro de la caja? ¿Qué le parece si la vamos pasando? Y ahora lo que yo quiero es que se formen un esquema mental De qué hay dentro de la caja ¿Qué notan en la caja si las comparan? Muy bien Una es pesada, la otra es liviana, muy bien ¿Qué más? Una hace ruido y la otra no Bien, dilo más alto Una hace ruido y la otra no Lo dijiste, una hace ruido y la otra no Ya tienes un esquema mental ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay dentro de la caja liviana? No sé O es grande o no hay nada adentro ¿Alguno más? Creo que no hay nada porque cuando la sacudes no se oye nada Es liviana Así que usan los oídos, ¿eh? Yo creo que en la caja hay algo liviano como esponja o blando Porque no se oye nada cuando la sacudo Pero se la siente más pesada que si estuviera vacía Muy bien Ahora quiero que se queden con esa idea por un minuto Ahora queremos oír sobre la caja pesada Queremos oírlos muy alto, ¿eh? Creo que hay monedas en la caja Porque cuando la sacudes se oyen como cadenas contra las paredes Y es pesada Oye, ¿qué clase de ruido? Un matraqueo Como un rechinar O un matraqueo Algo así como un matraqueo ahí dentro, ¿no? ¿Y qué más sobre la caja? Es realmente pesada Es pesada Así que tiene algo dentro que es sólido ¿Saben qué significa eso? Sólido Muy bien ¿Alguien más quiere contar su idea sobre la caja pesada? Creo que hay cualquier tipo de metal dentro por el ruido que hace ¿Hay alguna forma de ver dentro de las cosas sin abrirlas? Examinarla con rayos X Muy bien Lo hemos hecho ¿Quieren verlo? La pesada Aquí está la pesada ¿Qué ven allá adentro? Tuercas, pernos y tornillos Muy bien Estuvimos cerca, ¿no? Tenías razón Pensabas que tenía todo ese metal dentro Y así lo muestran los rayos X Así que podríamos estudiar esa caja sin siquiera abrirla Muy bien ¿Qué hay adentro? Nada Muy bien Decimos que no hay nada en la caja, ¿no? Eso es Muy bien Abramos las cajas y veamos qué hay ahí dentro Muy bien Ahora esta ¿Están seguros que hay tuercas y tornillos adentro? Sí, sí, sí Tienen razón Miren qué hay adentro de la caja Tuercas y tornillos Tuercas y tornillos, ¿eh? Muy bien ¿Y qué pasa con esta caja? ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasa con esta caja? Nada Nada en su interior Nada en su interior Una posibilidad Posibilidad de que no haya nada adentro Aquí vamos Muy bien ¡Bolas de algodón! ¡Bolas de algodón! Los pasos que sigue un científico para desarrollar un modelo guardan una gran similitud con los que trazaron los alumnos Primero, los científicos hacen observaciones generales sobre una situación y observan el comportamiento del sistema bajo observación Después relacionan esas observaciones con su experiencia y tratan de imaginar qué modelo pueden explicarlas Al igual que los alumnos, construyen un modelo basado en su experiencia y en su observación continua Acto seguido, los científicos deben probar los modelos Los alumnos probaron los modelos examinando placas de rayos X de las dos cajas Estas pruebas están diseñadas para confirmar o refutar el modelo Un procedimiento a la prueba de rayos justifica un modelo falso Cuando abrimos la caja, que parecía vacía, contenía bolas de algodón Por eso, los científicos prueban sus modelos utilizando muchos y diferentes procedimientos ¿Cómo funciona el método en el mundo real? Comencemos con un modelo de algo a gran escala Durante siglos, los científicos han estudiado esta especie de caja negra Nuestro sistema solar Hasta no hace mucho, estas observaciones estaban limitadas a lo que podía ser divisado mediante telescopios Hemos tenido que apoyarnos en gran medida en los modelos para explicar la química de estos enormes cuerpos Uno de esos modelos se refería a Io, la primera luna de Júpiter El Dr. Torren Johnson, director del proyecto Voyager Antes que consiguiéramos enviar la nave espacial hacia el sistema jupiteriano Lo que sabíamos básicamente sobre Io era cuán grande era, cuánto pesaba, cuán brillante para empezar Su tamaño y su peso lo asemejaban a la luna terrestre Por lo que comenzamos a forjar un modelo basado en Asunciones Desde el primer momento, antes que el Voyager partiera Con la idea de que Io iba a ser básicamente como nuestra luna Había un problema Io era diez veces más brillante que la luna Me refiero a la capacidad de reflexión de su superficie Vista desde la Tierra, parecía tener volcanes, flujos de lava ¿Por qué Io era tan brillante? Un modelo proponía que, contrariamente a nuestra luna Io había estado cubierta alguna vez con grandes cantidades de agua La actividad volcánica había provocado que el agua se evaporara Dejando detrás una brillante capa de depósitos salinos Pero dado que tenía el mismo tamaño que la luna Pensamos que todo este calor Había tenido lugar De tres a cuatro mil millones de años atrás Como había sucedido con las lunas Por eso pensamos que Io estaba muerto Nuestro modelo era el de un interior lunar muerto Con un exterior salino con cráteres abiertos Tal vez por los meteoritos En 1977 se lanzó el primer sondeo del Voyager Para reunir observaciones sobre Júpiter E Io desde corta distancia Los científicos esperaron 18 meses Mientras hacía su solitario peregrinaje Pero la espera valió la pena Lo que encontró el Voyager fue, por cierto Fantásticamente apasionante Encontró un cuerpo con mayor actividad volcánica Que cualquier otro objeto que hayamos visto En el sistema solar La superficie está cubierta de volcanes colosales Orificios por derrumbes Calderas Flujos volcánicos Y lo más interesante de todo Captamos con el Voyager 1 Varias erupciones volcánicas Que estaban produciéndose Que arrojaban columnas de direcciones De hasta 100 a 300 kilómetros Sobre la superficie ¿Cuál podía ser la fuente de energía De los volcanes? Los investigadores proponen El siguiente modelo Io cuelga del espacio Entre Júpiter por un lado Y Europa por el otro La fuerza gravitatoria De cada cuerpo Hace fuerza en Io Provocando que éste se mueva Y se caliente Como representamos En forma exagerada Por eso en este modelo La energía gravitatoria general Da lugar al calor Para el fenómeno volcánico Pero había algo inusual Sobre la química de los volcanes No había erupciones volcánicas Como las que tenemos en la Tierra Con explosiones O chorros de lava Cayendo sobre el suelo Sino Resultantes de las mismas condiciones Que produjeron los géiseres Como los del parque Yellowstone Cuando se construye un modelo Como éste No debería pensarse Que este modelo Representa la realidad Siempre va a modificarse En realidad No estaríamos haciendo Nuestro trabajo correctamente Si no cambiara Siempre va a evolucionar A medida que tengamos Más información Y revisemos métodos De observación Basadas en los modelos Los procesos químicos de Io Se producen en gran escala Por otra parte Io está muy lejos Mucho de la química Implica una excursión intelectual En otra dirección Hacia lo más pequeño Tomemos por ejemplo un gas Podemos medir su volumen Temperatura y presión Pero ¿Qué sucede realmente Dentro del gas? Para comprender Predecir y controlar Qué sucede dentro del gas Utilizamos un modelo llamado Modelo de la partícula Quinética de los gases El que asume Que un gas Está formado De una gran cantidad De partículas Extremadamente pequeñas Hay miles de millones De estas partículas En una bocanada de aire Hagamos algunas observaciones Y veamos Cómo les explica el modelo Este aparato Que tenemos aquí Nos va a permitir Medir la presión del gas Ahora Lo que queremos estudiar En nuestro modelo Son diferentes variables Presión Volumen Y cantidad del gas Una cosa Que no vamos a variar Es la temperatura Vamos a mantenerla constante La temperatura De la habitación Permanece igual Muy bien Hagamos el experimento Lo que quiero hacer Es agregar Una cantidad de gas A este volumen Que ya hemos encerrado Mientras lo hago Por cierto Ustedes saben Que eso va a incrementar La presión La presión Voy a agregar Helio Fíjense en la presión Estoy duplicándola Una vez que esté Allá arriba Lo voy a cerrar Ahora Lo que voy a hacer Es duplicar La presión del gas Ahora ¿Qué piensan Que eso significa En términos De la cantidad De gas añadido? Apuesto a que dijeron Que dobló La cantidad de gas ¿No? Ese es un conocimiento Intuitivo Y tienen razón Si duplicamos La cantidad de gas Duplicamos la presión Ahora queremos Que el modelo Sea capaz de explicarlo Esta es una representación Del recipiente Que utilizamos En el experimento Con un vasto número De partículas gaseosas Ya en su interior Las partículas Se mueven Caóticamente En todas las direcciones Y colisionan Con las paredes Del recipiente A los fines del modelo Supongan Que pudiésemos Agrandar Las partículas gaseosas A gran tamaño Y verlas En movimiento lento Para hacer esto Más claro Vamos a concentrarnos En la conducta De unas pocas partículas Mientras estas partículas Chocan con las paredes Del recipiente Estos numerosos Pequeños choques Ejercen fuerza Sobre las paredes La fuerza ejercida Sobre cada unidad De superficie De la pared Es la presión Del gas Que mostramos En este barómetro ¿Qué sucedería Si duplicáramos La cantidad De partículas De este recipiente? Ahora hay el doble De choque Por segundo Contra la pared ¿En qué influye Esto sobre la presión Del gas? La duplica Porque la cantidad De colisiones En una unidad De superficie Dada Guarda relación Directa Con la presión Del gas Cuantas más Colisiones Se produzcan En una unidad De superficie Dada Más elevada Será la presión Hagamos un segundo Experimento Esta vez Vamos a variar El volumen Y la presión Dejando La temperatura Constante Lo que voy a hacer Ahora es liberar El pistón Y ver si puede Llegar hasta Esta marca De arriba Que se refiere Al doble Del volumen Mientras liberamos El pistón Este llega Al doble Del volumen Y mire Lo que sucedió Con la presión Ahora la tenemos A la mitad De lo que era Estaba en dos Ahora ha retrocedido Un poquito Más abajo De uno Ha descendido Hacia lo que era Originalmente Así que Hemos duplicado El volumen Y en el proceso La presión Descendió a la mitad Es otra observación Que hemos obtenido Así que Hemos hecho Dos experimentos Que incluyen La cantidad De gas Y la presión En el segundo Experimento Vimos que El volumen Al que se eleva El gas El volumen Del recipiente Y la presión Del gas Nos permite Ver como Nuestro modelo Puede explicar Estas observaciones Lo que sucede Con la presión Si se duplica El volumen Del recipiente Pero la cantidad De gas Se mantiene Estable Como el volumen Del recipiente Sea grande Las partículas Gaseosas Tienen Más sitio Para rebotar Golpean Las paredes Con la mitad De la frecuencia Que antes La presión También desciende Hasta la mitad De lo que era El volumen Más pequeño De nuestro gas El modelo De la partícula Kinética Se aplica A cualquier gas Bajo condiciones Estándar Sin embargo En el mundo real Existen Muchos tipos Diferentes De gases Y las partículas De un gas Difieren De las partículas De otros No obstante Ser diferentes Todos los grupos De partículas Gaseosas Obedecen Reglas generales Fijadas En el modelo De partícula Kinética Independientemente Del tipo De partícula Gaseosa El modelo De partícula Kinética Se maneja Con la conducta Promedio De grandes Cantidades De partículas Y no Con la partícula Gaseosa En particular Pero en otras Áreas De la química Son muy importantes Los modelos De las formas Reales De partículas Singulares Lo que están Viendo ahora Es un modelo De un compuesto Farmacéutico Usado para Tratar Úlceras Estos modelos Han abierto La puerta A un mundo Inadvertido En el interior De nuestros cuerpos Un mundo Donde las partículas Medicamentosas Interactúan Con las células A un nivel Submicroscópico Invisible Ellas han llevado A descubrimientos Memorables En el campo De la bioquímica Y la investigación En drogas El doctor David Pnisak Y el grupo De Dupont Es uno De los varios grupos Que crean Maquetas De computadoras De la estructura De las partículas Las computadoras Son herramientas Muy adecuadas Para ayudarnos A entender Mejor Cómo La naturaleza Agrupa Sus elementos Constitutivos Para crear Las sustancias Que encontramos En nuestra vida Diaria Lo que están Viendo ahora Es un esquema Gráfico De computadora Del ADN El cordón De la vida Lo que tratamos De entender En cualquier tipo De modelo Es exactamente Qué está sucediendo Al nivel Mediante el cual La naturaleza Está haciendo Lo que quiera Que sea No podemos Empequeñecernos Por lo menos Físicamente Lo suficiente Para verlo Por eso Lo que tenemos Que hacer Es tratar De simularlo El problema Es que esas partículas Son tan pequeñas Que en general Los químicos Que nunca tuvieron La oportunidad De crearse Un esquema mental De cómo son Lo que tenemos Que hacer Es desarrollar Modelos Que les permitan Pensar sobre ellas Que son demasiado Pequeñas Para verse El modelo De llave Y cerradura Es un ejemplo Imagínese Una droga Como una llave Las células De nuestros cuerpos Contienen cada una Muchos tipos Diferentes De cerraduras Una de esas Cerraduras Si se abre Puede provocar El efecto deseado Pero para abrir La cerradura La llave Debe calzar Perfectamente Las maquetas De computación Ayudan El problema Que tenemos Es si uno Tiene la llave Y si entra En la cerradura Tenemos que preocuparnos En cómo finalmente Se encuentran Llave y cerradura Porque ambas Están nadando Por ahí Dentro del cuerpo Debe haber Algún proceso De reconocimiento Por el cual La llave sepa Esta es la cerradura Con la cual Quiero interactuar Y el proceso Por el cual Se aproxima La cerradura Lo llamamos El problema Del amarradero Tratamos de imitarlo En la computadora Con mucha semejanza Para saber Cómo se lleva a cabo A un bote El amarradero Cómo reconocer El lugar correcto Por donde Debe deslizarse Pero lo que hace Esto diferente Es que el problema Del amarradero En el bote Es que tenemos Un lugar Por el cual Deslizarnos Con una forma Muy extraña El agujero De la cerradura Si lo prefiere Y tenemos que asegurarnos Que estamos colocando La llave correcta Allí dentro Precisamente Para crear Una nueva droga Los investigadores Necesitan sintetizar Cientos de compuestos Y probar Cada uno de ellos Es caro Y demanda tiempo Los modelos Refinan el proceso Identificando Cuáles partículas Tienen mayor potencial Para triunfar Y dado que estos modelos Ayudan a los investigadores A ver sustancias De maneras nuevas Y diferentes Algunas veces Rinden resultados Espectaculares Permítame contar Una historia Muy cara A mi corazón Durante un tiempo Tuvimos juntos Dos gráficos De computadora Una de mis personas Estaba trabajando En el desarrollo De una nueva clase De eliminador De malezas Otra En una clase De moléculas Implicadas En el tratamiento Del cáncer Tema realmente Prioritario Quiso la suerte Que Estando ambos Trabajando Ambos recibieron Llamadas telefónicas Al mismo tiempo Luego retornaron A sus laboratorios Cuando regresaron Sin querer Se encontraron Cada uno En la terminal Del otro Unos 15 segundos Más tarde El primero Le gritó Al segundo Para que trabajas En mi compuesto A lo cual Respondió No lo estoy haciendo El primero Dijo Si aquí está Mi compuesto Lo que surge De esto Es que había Una similitud Entre el eliminador De malezas Y la droga Anticáncer Que nunca había sido Reconocido antes Porque la manera Que habíamos usado Para dibujar Estas estructuras En una hoja de papel En esta representación Estilizada Que es realmente Casi artificial Uno nunca Habría podido Ver la similitud Pero cuando Se los despliega Exactamente Como existen En la naturaleza Hay una similitud Sorprendente Terminamos enviando Un poco De este eliminador De malezas Al Instituto Nacional Del Cáncer Para su monitoreo Y resultó Que tienen Una actividad Antitumoral Significativa ¿Quién En su sano juicio Podía haberlo imaginado? Para repasar Utilizamos modelos Para comprender Sucesos Y procesos Que no podemos Ver o tocar Directamente Para desarrollar Un modelo El científico Comienza Con las observaciones Estas Suelen formar Una representación Mental Un modelo De proceso Bajo estudio Luego El modelo Debe ser probado Un modelo Químico Importante Es el de la Partícula Quinética De los gases La que anuncia Que los gases Están formados Por miles De millones De partículas Submicroscópicas En movimiento Al azar Constante Los modelos Explican Los procesos Que varían Desde la gran Escala A la muy pequeña Desde un Macronivel A un micronivel Se los utiliza Para comprender La química De la superficie De planetas Distantes Como los gigantescos Volcanes sulfúricos De Io Y también Se los utiliza Para predecir La conducta De partículas De droga Infinitesimalmente Pequeñas Dentro de nuestros Cuerpos Para el químico Los modelos Son una herramienta Crucial Para comprender Lo invisible Resulta ser Que en verdad Soy un constructor De modelos Quiero contarles Una historia Sobre un trabajo En realidad Se trata Del trabajo Con que Kenichi Fukui Y yo Ganamos El premio Nobel En 1981 Y que trataba Sobre la construcción De modelos Hay una importante Clase de reacciones Orgánicas En las cuales Una cadena Se convierte En un anillo Ahora Eso parece ser Un proceso Bastante simple Resulta ser decisivo En la química De la vitamina D Pero cuando miramos Este proceso En detalle Surgen cosas espléndidas Por ejemplo En el proceso De formación Del anillo Los dos extremos De la cadena Pueden rotar Juntos Así las líneas Rojas Se colocan A un lado Del anillo O Alternativamente Pueden rotar En otro sentido Y ahora ven Las líneas rojas En lados opuestos Del anillo Ahora Estas son dos moléculas Estas son dos moléculas Diferentes Y lo destacable Y crucial Para la química De estas moléculas Es que una O la otra De estas rotaciones No ambas Son seguidas Dependiendo De la cantidad De átomos De carbono De la cadena Fukui Y yo Pudimos construir Un modelo Utilizando métodos De la física Para explicar Esta preferencia Ese modelo Dentro de un breve lapso Fue probado Por los experimentos De muchas personas Alrededor del mundo Ojalá pudiera decirles Que cada modelo Que he construido Ha sido tan exitoso Como este Algunos si Claro Otros no Pero si son suficientes Me bastan Para seguir Ojalá pudiera decirles Ojalá pudiera decirles Que cada modelo Ojalá pudiera decirles 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 Que cada modelo